que no toque overpower por favor bueno chavales bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo una historia que contaros que me paso hace unos dias vale bueno pues os voy a poner en antecedentes porque la historia es corta vale lo que pasa es que me dio mucho miedo y pues eso casi me raptan por así decirlo para los que no sepan yo vivo en españa vale no es difícil deducirlo lo que pasa es que yo vivo en madrid vale por así decirlo en el sur a ver en el sur de madrid yo vivo en madrid que esta en el centro de españa entonces yo vivo en una parte de madrid en la cual ultimamente se estan dando muchas denuncias por muchas denuncias por atracos y por así decirlo como se llama esto y secuestros secuestros a niños pequeños a gente no hace tiempo hace tres semanas no un poquito mas de tres semanas en pleno madrid aparcaron una furgoneta en una frente de una estacion de bus que estaba la gente esperando y cogieron a uno y se le llevaron y toda la gente se pensaba que eran su amigo y cuando se dieron cuenta de la noticia pues se quedaron un poco alucinados de que les habian raptado entonces chicos bueno pues el caso es que hay varias noticias de eso en salidas de los institutos colegios y tal y bueno pues hay que tener cuidado no suele pasar a niños o a niños pequeños porque no creo que a una persona a un chaval de 17 años le hagan eso la verdad porque le mete una hostia que vamos lo que pasa es que bueno básicamente está ocurriendo eso y es verdad no que pasa que yo en mi pueblo vale en mi pueblo de momento no ha habido ninguna bueno si hubo un intento hace pues eso tres semanas dos semanas un mes uy porque no puedo salir ahí y bueno pues fue una niña pequeña pero que se trataba del padre no se algo raro no entonces ese me esta haciendo Tim yo con mis amigos tengo aquí en el pueblo un local no en el cual pues vamos casi todos los días que salimos somos como 40 por ahí y pues eso a veces estamos 30 a veces estamos 10 pues y estamos hablando de lo nuestro tal o sea lo típico no estamos hablando de lo nuestro hay algunos que se ponen a fumar y pues tal lo típico no que pasa que yo era tarde no este sub vale era tarde y estaba yo pues terminando de editar vídeo y tal y me aburría y dije hostia pues me voy al local y era las 11 de la noche vale o sea aquí en España no suele pasar nada si sales tarde o sea lo siento compañero un saludo guapo venga este también es sub entonces fui a las 11 de la noche al local y yo vivo a escasos 5 minutos del local o sea andando rápido 5 minutos o menos del local entonces ya dos calles llegando al local que pasa que me encuentro un coche que venía súper rápido yo iba con los cascos puestos como la mayoría de veces voy con los cascos y me encuentro un coche que va súper rápido y de repente frena delante mía frena delante mía y lloverás baja la ventanilla y era una especie de era un sudamericano vale hay muchos sudamericanos que vienen aquí a España a trabajar y honradamente se ganan su vida pero como todos los españoles como mucha gente española como mucha gente sudamericana tal pues también vienen a delinquir o sea yo no estoy diciendo que los sudamericanos delincan vale o sea ni muchísimo menos porque yo soy de los primeros que lo defienden porque hay mucha gente que dice ya tienen que venir los panchitos estos aquí a delinquir no se que y muchas veces si son muchos los que delinquen por las bandas latinas y tal pero es que o sea que cojones tío no seáis racistas a ver vamos a matar al tío este bueno el caso que le encuentro y se me queda como sonriendo y me queda así mirándole y yo verás tenía una pinta muy muy mala vale tenía una pinta malísima entonces cojo y aligero el paso y pego un acelerón y delante mía yo andando por la acera y a él por la carretera con un coche que parecía robado la verdad se estaba roto y tal entonces de repente veo que hay dos romanos detrás mía y digo hostia a lo mejor le está saludando a ellos no se que y le digo que pasa no se que y los romanos se saltan enciendo las luces no se que y hostia ya verás que no le conocen no se que porque las luces los faros los tenía apagados y en España te pueden multar por tener los faros apagados de noche y de hecho ya te pueden multar por tener los faros apagados de día imaginaos de noche bueno el caso que cojo y empiezo iba empiezo a andar bastante bastante rápido porque me olía fatal todo eh pero empezaba a oler fatal todo mira voy a hacer inclinable este que quiero sus cosillas lo siento está muy guarro pero así es así es como funciona esto tienes que tener cuidado el caso que de repente iba a empezar a correr faltaban cinco segundos para que empezase a correr porque no me estaba gustando ni un pelo nada y además era una calle que estaba oscura y era de noche entonces eh me encuentro a unas amigas que venían del local que habían quedado o sea que habían venido dos amigos suyos de o sea tres amigos suyos del pueblo de al lado del pueblo de al lado que alguna vez he contado alguna historia por aquí y el pueblo de al lado pues suelo quedar yo bastante el caso es que tengo bastantes amigos en el pueblo de al lado pero justo a eso no les conocía que pasa que les digo a los chavales estos el coche entre nuestros de repente digo chicos 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 que no para de perseguirme este coche no se que vale se nos queda el tío mirando vale y nosotros pues nos damos media vuelta para porque ellos iban a ir o sea los chavales que eran del pueblo de al lado y van a ir a la estación que está debajo de mi pueblo pues para básicamente coger su coche e irse no entonces que pasa que decimos venga vamos rápido a la estación en dirección contraria al coche y coge de repente el coche y empieza a dar marcha atrás y se mete como una especie a ver si la calle era así más o menos mirar aquí está mi local vale aquí en esta acera y aquí aquí estaba yo y por aquí esto tira así es un único sentido entonces me encontré estaba yo por aquí empezó a mirarme del coche aquí y me encontré mis amigos ahí a ver déjame que estoy contando una historia déjame que estoy contando una historia hombre déjame 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 chico me encuentro a mis amigos aquí vale de repente vamos a empezar a andar por aquí porque la estación estaba para allá para una calle por allí entonces aquí hay como unos pivotes porque hay una calle peatonal unos pivotes de estos para que no pasen coches que pasa que viene el coche se mete marcha atrás y da rápido marcha atrás super fuerte contra esto se estampa contra los pivotes tiro uno vamos que reventó el coche nos empezamos a reír porque a ver yo estaba algo cagado la verdad y ellos se cagaron un poco porque coño o sea tiene unas pintas de repente estampa el coche y coge y empieza a dar media vuelta para nosotros en dirección contraria en plena o sea está en medio el pueblo pues imagínate un coche medio robado en dirección contraria por la noche en España eso o sea no sé es poco frecuente yo no lo he visto a lo mejor en Latinoamérica como en el tráfico no sé cómo será el tráfico allí tampoco quiero hablar mentiras pero bueno en España el tráfico es super controlado y tal pero el caso es que paso eso que pasa que nosotros vamos en dirección contraria o sea nosotros vamos en una calle peatonal y él se mete en dirección contraria vale que pasa que se quedó mirándonos porque nosotros nos bajamos por una calle peatonal e intentó bajar por la calle peatonal a por nosotros lo intentó pero había bastantes pilotes de estos que no no lo dejaban pasar y el caso es que nada pues pues no pues no pudimos pues no pudo pasar el coche y nosotros bajamos rápido a la estación en la estación que está pues lo mismo de mi casa el local a 5 minutos bueno un poquito más porque hay que subir una cuesta enorme no subieron los chavales y yo no sabía que los chavales tenían coche o sea quería que se van a ir en tren que pasa que llego a la estación y veo un Subaru de la hostia veo un coche también bastante guapo la verdad o sea me quedé flipando con los coches de estos chavales y no los conocía de nada o sea fueron super majos y nos subieron al local en coche y pues ay dios mío que tonto soy y pues eso que estuvo bastante bien fue un susto la verdad o sea para que engañar yo pensaba que ya o sea yo iba a empezar a correr pero aún las malas yo me iba a dar más de valor y empezar a yo que sé a pelearme con él lo mismo me quería robar o algo no sé lo que quería hacer pero vamos tenía pinta que se haya metido una raya de coca el hombre ese que dije mira mejor me piro la verdad o sea y en fin se lo conté a mi madre desde el local y me dijo mi madre no te vuelvas a hacer la casa no sé qué tuvimos que acompañar a una de las chavalas a su casa que vive en un barrio conflictivo de mi pueblo bueno conflictivo que vive mucha que hay mucha gente así problemática no sé te caes te caes te caes te caes atención no 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 hombre no ojo a ver bloque no 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 me piro me piro me piro con dos bloques me ha malo bueno pues lógicamente me piro me piro me piro Gracias.